Hubo una sobrecarga a través de una obstrucción en una compuerta y se hizo un represamiento. La Dirección del Riego, encargado de todos los sistemas de riego a nivel de la provincia de Chimborazo, actuamos de manera inmediata para evitar que continúe esta afectación y más bien dar protección de manera segura con este material de mejoramiento en la plataforma principal y de esta manera asegurar que la estructura de este canal no colapse y continúe con el servicio de manera rápida. Debido a que viene un obstáculo, un cabullo grande, pues esta que es una de las rejillas de las compuertas, que es un secundario, pues quedó y se acumuló basuras durante la noche. Muchas gracias, Brad, por ser prefecto que nos ha ayudado y le sacamos esta avería realmente, de la noche a la mañana es un gusto y para poder seguir trabajando con nuestras dignas autoridades y nuestro apoyo mutuo y compromiso para trabajar juntos.